Vamos a recibir al profesor José Serra dos veces hoy, se va a quedar para el final, ¿no? Bienvenido. ¿Qué tal, Miguel? Sí, me quedo para el final, porque soy BTV, soy bien de acá, ¿eh? Me parece muy bien. Muy bien. Bueno, hice un informe sobre las precipitaciones acumuladas desde el primero al día de hoy, 12. Pero antes, una imagen sobre los volúmenes máximos de precipitación entre el día de ayer, 11, a las 7 horas del día de hoy, día 12. Pero vean ustedes, hablamos muchas veces de lo que es un milímetro. Ponderamos a la precipitación de acuerdo a un determinado volumen. Pero este aquí, vean ustedes, esta imagen, un milímetro de lluvia equivale a un litro de agua en una superficie de un metro cuadrado. Es el espesor que provoca justamente el volcado de un litro de agua sobre una superficie de un metro cuadrado. Esto nos da la pauta cuando nosotros hablamos de 100 milímetros, 200 milímetros, la cantidad de lluvia, de precipitación, que recibe nuestro suelo. Y hablando de volúmenes de precipitación, vamos a la siguiente imagen. Porque tuvimos hoy lluvias muy significativas. Y vean ustedes, los valores máximos hoy a las 7 de la mañana y que continúa lloviendo a esta hora. Esto significa que el mayor volumen de precipitación, de lluvia, se situó en el norte y noreste del país. Y parte en el centro. En el suroeste y sur, poco y muy escasas precipitaciones. Pero vamos a ver ahora los volúmenes acumulados, sí, en varias placas, sobre región por región. ¿Qué es lo que pasó a nivel regional? Y vamos a comenzar por la región norte del país. Tuvimos un acumulado en estos primeros 12 días de 231 milímetros. El valor normal mensual son 113. Y tenemos una anomalía positiva de 118 milímetros. O sea que en 12 días tuvimos más de lo que llueve en dos meses. Vamos a la región sur. El acumulado 58 milímetros. El valor normal mensual 93. La precipitación que tenemos que recuperar son 35 milímetros. Pero, tengamos en cuenta la situación sin óptica y las perspectivas de acuerdo a los modelos numéricos. Esperamos muchas más lluvias que las que estamos informando. Vamos a otra región. Vamos a la región centro del país. El acumulado 134 milímetros. Al día de hoy, el valor normal mensual 97. Lo hemos superado. Anomalía positiva de 37 litros de agua por encima de lo que llueve normalmente. Vamos a la siguiente imagen. La región oeste del territorio no es una región donde los volúmenes de precipitación son muy elevados. El acumulado 90 milímetros. Pero vean ustedes que el valor normal mensual son 65. La anomalía positiva es de 25 milímetros más de lo que llueve en el mes. Ahora vamos a la región este del país a ver cuál es la situación. El acumulado 175 milímetros. Valor normal mensual 106. Una anomalía positiva de más de 69 milímetros. En esta región y en la región norte, lluvias abundantes, desbordes de río, arroyo, inundaciones. Y vamos a otra placa para ver qué pasó con el área metropolitana. El acumulado 37 milímetros. Muy escaso por ahora. El valor normal mensual 94. Y la precipitación a recuperar son 57 milímetros. Si hacemos, Miguel, un resumen de toda la situación al día de hoy. Hemos superado ampliamente los valores normales mensuales en más de un 100% en la región norte y este y noreste del país. No tanto así. Pero, como decíamos hoy al mediodía, el fenómeno del niño, la variabilidad atmosférica, el calentamiento global sostenido. Y estamos en un periodo de transición de una estación fría a una estación más templada, estación intermedia. Esto va a dar lugar justamente a que, conjuntamente con el fenómeno del niño, que ya se está manifestando en todo el planeta, esto va a dar lugar a precipitaciones de ahora en más, por encima el valor normal y la situación, entiendo, a mi modesto ver y entender, que va a continuar agravándose en gran parte. Bueno, no son buenas noticias. Vamos de un extremo a otro. Gracias, José. Nos vemos en un rato. Vamos a otros temas. La Sociedad de Anestesiología se refirió al anuncio de la Administración de los Seguros de Salud del Estado. Hace de contratar anestesistas argentinos para que trabajen en el nuevo Hospital del Cerro. En un comunicado, los anestesistas recuerdan que en meses anteriores la Administración llevó a cabo dos llamados para cubrir anestesiólogos de guardia en el Hospital del Cerro y que ambos quedaron desiertos. Agrega que es fundamental aclarar que la sociedad de anestesistas no ejerce influencia alguna sobre sus socios en cuanto a su participación en estos llamados. La decisión de nuestros miembros, dice el comunicado, de involucrarse o no en estos procesos es individual y personal. Rechaza la SAU categóricamente las afirmaciones de las autoridades de ACE acerca de supuestas negociaciones y objeciones en relación a estos cargos. La Sociedad de Anestesiología del Uruguay promueve la transparencia y el respeto en todas sus interacciones. El gremio agrega respalda la incorporación de colegas extranjeros que cumplan rigurosamente con los procedimientos de revalida, contribuyendo así al fortalecimiento de nuestro sistema de salud y reafirma su compromiso con la calidad de la atención médica en el país. Lo escuchaban ustedes en titulares, comenzó en el puerto de Montevideo el proceso de instalación de los escáneres. UTE volvió a exportar energía eléctrica a Argentina tras varios meses debido al déficit hídrico. La presidenta de UTE, Silvia Emaldi, dijo que la sequía generó costos adicionales por 360 millones de dólares. Hemos vuelto a exportar hace dos semanas, volvimos con la exportación en periodos puntuales, dado que Argentina tenía algunas dificultades desde el punto de vista operativo, en este caso Uruguay le exportó, dado que las lluvias que han ocurrido en el mes de agosto principalmente han permitido que tanto la cuenca de Salto Grande como las del Río Negro estén a valores normales. Incluso en el Río Negro estamos en algunos momentos vertiendo agua, esto es algo paradójico, estuvimos tres años con sequía y en particular el último año fue muy duro para también la generación de energía hidroeléctrica y ahora estamos en niveles que tenemos que optimizar el uso de los lagos. En definitiva, bueno, estamos atravesando, entendemos, bueno, como se dice a nivel general, la peor sequía en 100 años y bueno, UTE, a través de su generación térmica y la importación de energía de Brasil ha sobrellevado esta situación. ¿Han afectado las ganancias de la empresa, de UTE? Sí, usted ha tenido que dedicar del orden de unos 360 millones de dólares adicionales por lo que es el gasto de combustible y también la compra de energía a Brasil para, bueno, proveer la demanda que, como les decía, sobre todo desde noviembre del año pasado hasta el momento, habíamos tenido prácticamente ninguna lluvia en las cuencas de nuestras centrales hidroeléctricas. Ya que estamos con UTE, les decimos que clientes de UTE tendrán un descuento de 2.024 pesos para comprar electrodomésticos categoría A. El beneficio que será a partir de noviembre alcanzará a 30.000 clientes, según anunció Silvia Maldi. Bueno, esta semana estaremos aprobando en el directorio lo que es el plan 2024 con descuentos para la compra de electrodomésticos eficientes, descuentos de 2.024 pesos. Que empezarán, bueno, a poder disponerse desde noviembre de este año hasta junio del año próximo, para lo que es la incorporación de aire acondicionados, cocina eléctrica, horno eléctrico, lo que es lavavajillas, secarropa y también calefones de 60 litros. A su vez, para nuevos usos, como son los cargadores de vehículo eléctrico a nivel domiciliario y calefones con bomba de calor, que es una nueva tecnología que se irá incorporando en el país, el descuento será de 4.048 pesos. Que a los clientes les vendrán su factura una vez que ingresen los tickets correspondientes de la compra que han realizado. Esto apunta a las políticas que a nivel nacional, desde el Ministerio de Industria y desde UTE, se siguen con la promoción de la eficiencia energética, en el marco de la segunda transformación energética que el país está llevando adelante, con el uso de más energía eléctrica. Con el uso de energía eléctrica para sustituir el uso de combustibles fósiles y para que esta creciente demanda que tenemos en el país pueda ser cada vez más sustentable. La presidenta de UTE también se refirió al proceso de electrificación a nivel país. Están quedando 800 hogares en el interior profundo. Cuando arrancamos en esta administración eran 2.500 los hogares que restaban. Estamos avanzando para que a inicios del 2025 Uruguay esté 100% electrificado. En el puerto de Montevideo comenzó el proceso para la instalación de tres escáneres que permitirán registrar hasta el 80% de los contenedores. La Dirección Nacional de Aduanas comenzó el trabajo de campo para instalar los tres escáneres con servicio de rayos X. Tras recibir tres propuestas, aceptó la que ofrecía escáneres de procedencia de Estados Unidos por 10 años y una inversión de 40 millones de dólares. Ya están definidos los lugares donde van a estar ubicados esos escáneres. En el puerto de Montevideo, en primera medida, se van a instalar los tres acá. Dos en el acceso conocido como norte y uno en el acceso Maciel. Ese va a ser autotransportable. Por lo tanto, ese es el que vamos a utilizar para trasladar, en el caso que dispongamos medidas de control, en alguna otra administración o punto. El plazo máximo de la licitación es mayo del 2024, del año que viene. Estamos trabajando para acelerar ese proceso. Jaime Borgiani informó que por año circulan un millón de contenedores, donde el 80% es de tránsito, pero solo se registra el 10% del total, por esa razón destacó la capacidad de control. Se puede llegar al 75, 80% del volumen total de TEUS que maneja el puerto de Montevideo. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, llegó hoy a Rusia para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin. Estados Unidos teme que un encuentro de estas características sirva para que Corea del Norte suministre armas a Rusia. Esta y otras noticias en el siguiente compacto internacional. El tren del líder norcoreano Kim Jong-un llegó a Rusia, donde se espera que mantenga en Vladivostok una reunión poco habitual con el presidente Vladimir Putin. Se trata del primer viaje al extranjero de Kim desde la pandemia de COVID-19. El viaje preocupa a Occidente sobre un posible acuerdo de armas para la guerra en Ucrania. El New York Times señala que Putin estaría buscando artillería y misiles antitanque a cambio de dotar a Pyongyang de tecnología satelital o de propulsión nuclear para submarinos, además de ayuda alimentaria. El paso del ciclón Daniel por Libia dejó ya más de 2.000 muertos y 5.000 desaparecidos, lo que hace temer que el número de víctimas mortales acabe siendo mucho más elevado. Miles de manifestantes antigubernamentales israelíes se concentraron ante el Tribunal Supremo en vísperas de una audiencia histórica contra el recorte de las competencias del alto tribunal por parte del gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu. El presidente Gabriel Boric encabezó un acto en el Palacio de la Moneda con 1.000 invitados, entre ellos algunos presidentes iberoamericanos. Desde la zona cero de Nueva York a todo Estados Unidos, el presidente Joe Biden encabezó las conmemoraciones del 22 aniversario de los atentados del 11 de septiembre perpetrados por Al Qaeda. En Alaska, a su regreso de Vietnam, Biden se dirigió a las tropas en una base militar estadounidense, haciendo un llamamiento a la unidad.